Buenas tardes, hoy los acompañamos desde Bogotá, Colombia, en la Universidad Jaureana, con nuestros seminarios en el tema lupus eritematoso sistémico, y hoy profundizaremos en la comparación del rendimiento de los criterios de clasificación de 1997, comparado con los criterios de clasificación 2012 y 2019, nos va a acompañar la doctora Camila Borda Samper, fellow de reumatología, bienvenida Camila. Gracias doctora. Bueno, entonces este artículo fue escrito por estos autores en China, en Shanghai, es publicado en el 2020 en la revista Lupus Journal, con una revista que tiene un impacto, un impact score de 2.42, y que como podemos ver aquí, tuvo pues una baja en el impact score en el 2019, sin embargo ha ido pues aumentando su impact score, entonces es una pues muy buena revista. El autor principal se llama Cheng de Yang, es un médico reumatólogo que trabaja en Shanghai, y publica en áreas pues acerca de enfermedades TIL, SAF y lupus. Es coautor de más de 65 papers en los últimos 15 años, y es el principal autor de esta publicación. Entonces en el artículo, la primera parte habla pues sobre la introducción, definen el lupus como una enfermedad autoinmune, que se caracteriza pues por una gran variedad de manifestaciones clínicas y un amplio espectro de autoanticuerpos, digamos que establecen que el diagnóstico y la clasificación de lupus tiene varios retos por su heterogeneidad de sus manifestaciones multisistémicas, y como ya habíamos hablado pues en charlas previas, el diagnóstico no necesariamente pues digamos que tienen que cumplir los pacientes todos los criterios clasificatorios y viceversa. Con respecto digamos a los criterios clasificatorios, los primeros criterios que se establecieron fueron en 1971 por la Asociación Americana contra el Reumatismo, posterior a eso en 1982 se hace una revisión de estos criterios y en 1997 se hace digamos que la primera ya se establecen pues los primeros criterios clasificatorios que han sido pues ya más utilizados. Estos criterios tienen una sensibilidad del 85.6 por ciento y posterior a eso pues se utilizaron estos criterios hasta el 2012 donde se pues establecen los criterios de SLEC, el SLEC digamos la sigla es el Systemic Lupus International Collaborating Clinics, ya con una mayor sensibilidad del 93.2 por ciento. Primero en el artículo hablan de estos criterios de SLEC donde cuatro criterios incluyendo un criterio clínico y un criterio inmunológico o refritir lúpica confirmada por biopsia con unos ANAS o anti-DNA positivo ya hace el diagnóstico de lupus. La sensibilidad de los criterios pues también establecen que con los criterios de SLEC va a aumentar su sensibilidad cuando el paciente tiene un diagnóstico de más de cinco años de enfermedad y eso pues digamos que va a ser por las manifestaciones clínicas al transcurrir del tiempo. Entonces hasta ese momento tenemos los criterios del 97 con una sensibilidad del 85 y los criterios del SLEC con una sensibilidad del 93.2 por ciento. La especificidad de estos dos también varía entre 85 y 96 por ciento para los criterios del 97 de la ACR y del 2012 entre 74 y 84 por ciento. Entonces cuál era el objetivo de estos criterios de la ACR regular 2019 alcanzar una mejor especificidad y sensibilidad. Aquí digamos en este estudio que incluyeron, incluyeron los criterios clasificatorios 22 de lupus, le dieron un puntaje, un sistema de puntaje para la enfermedad, establecieron los ANAS como un criterio de entrada, es decir, tiene que tener unos ANAS mayores en 1.80 y con 10 puntos con un criterio clínico ya se hace el diagnóstico de lupus. Entonces el objetivo de este estudio era evaluar y comparar la sensibilidad y la especificidad de los criterios del 2019 con los del 2012 y los de la ACR del 97. Entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizaron en este estudio? Incluyeron 199 pacientes con un diagnóstico de lupus de nuevo, digamos que establecieron como primer síntoma, el primer síntoma relacionado con el momento en que le hacen el diagnóstico de lupus. ¿Cómo se estableció este diagnóstico? Fue definido por tres reumatólogos calificados en Shanghai. La establecida de los pacientes fue la del momento del diagnóstico de lupus y se reclutaron pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados del departamento de reumatología e inmunología del hospital de Ruijín en Shanghai. No tenían manejo inmunosupresor previo al diagnóstico, eran pacientes naif y los datos de cada variable se obtuvo pues de historias clínicas. Todos los datos se recolectaron de pacientes que se diagnosticaron entre el primero de enero del 2015 y el 30 de junio del 2018 y pues fue un estudio avalado por el Comité de Ética. Utilizaron 175 controles, de los controles era el 13% esclerosis sistémica, el 36% dermatomiositis, un Sjogren primario 54 y linfomas, perdón, estos son los dos porcentajes, linfoma 2%, Sjogren primario 31, dermatomiositis 21%, esclerosis sistémica 7%. Dentro de los criterios serológicos, entonces establecieron los ANAS positivos mayor de 1 en 80 por IFI, anti-NA por ELISA o corte de 20, IgG, IgM, anticardiolipinas mayor de 40, IgG, IgM, IgA, antibetados, glicoproteína por encima del percentil 99, anti-SMIT por ELISA, anticoagulante lúpico determinado por criterios de ISTH y complementos C3 y C4, los valores que ahí están descritos, C3 menor de 79 y C4 menor de 16. Se hizo un análisis estadístico y el gol estándar fue el diagnóstico de un experto y por cada paciente se realizó un score para el 97, para el 2012 y para el 2019. La sensibilidad a los criterios de clasificación se realizó pues a través de este test y el análisis estadístico se realizó pues a través de STATA. Entonces ya vamos con los resultados. Entonces esta es la tabla 1 que muestra las características clínicas de los pacientes que fueron diagnosticados de novo de lupus versus los controles. Los pacientes de lupus como ya vimos 199 versus 175 de los controles era un porcentaje pues mucho mayor obviamente de mujeres como casi todas las enfermedades autoinmunes y la edad del diagnóstico pues era bastante amplio 37 más o menos 15.9 años con una duración en meses de 10.7 más o menos 14 meses. La mayoría tenían anapositivos, 198 de 199 pacientes, anti-DNA 167, anti-SMIT 47, antifosfolípidos 57 y hipocomplementemia 155 pacientes. Luego aquí tenemos la tabla 2 del estudio donde ya nos muestra la comparación de la sensibilidad y especificidad de los tres criterios en pues en la cohorte. Entonces para por ejemplo para los criterios ACR de 1997 tenían una especificidad del 96 por ciento. Fueron los que más tuvieron especificidad. Los criterios ACR que eran los que estábamos como tratando de evaluar si tenían una mejor sensibilidad y especificidad tuvieron sí una mejor sensibilidad del 96.5 por ciento pero como podemos ver cae su especificidad con respecto a los del 97 que era el comparador. Sin embargo siendo pues más específicos que los SLIC del 2012. Aquí muestran 9 pacientes que cumplieron solamente los criterios clasificatorios del 2019. Es decir, si les aplicamos los criterios de SLIC o los criterios del 97 de ACR no cumplían criterios clasificatorios para lupus. Entonces de estos 9 pacientes podemos ver que lo que más predomina son la fiebre y la artritis. Más que todo pues es como lo que más, la característica que más predomina de los pacientes que cumplen solamente criterios clasificatorios del 2019. Bueno, ahorita les vamos a hacer cada una de estas tablas por separado pero el global. Entonces aquí en esta tabla muestran la frecuencia de cada criterio en los tres criterios clasificatorios. Entonces aquí en el primero está el del 2019 ACR ULAR 2012 y 1997. Entonces ¿qué podemos ver? Digamos así a grandes rasgos de interesante ya para irnos un poco más a profundidad. Entonces de los criterios del 2019 digamos que incluyen la fiebre como pues uno de los criterios clínicos que no está incluido por ejemplo en los otros dos criterios y como podemos ver en la tabla previa es uno digamos que de las características de los pacientes que no fueron clasificados como lupus por así decir, con los otros dos criterios clasificatorios. El otro digamos que fue importante fue la parte de la artritis. También la mayoría de los pacientes que no fueron digamos que incluidos o que no fueron diagnosticados con o no les daban los criterios clasificatorios para lupus también este era un dominio pues importante. El otro digamos factor importante es la parte del compromiso en piel. El compromiso en piel para los criterios del 2019 digamos que ya lo dividieron como lupus cutáneo agudo, subagudo o discoide y una alopecia no cicatricial. Digamos que este es un punto negativo que tiene por ejemplo los del 97 porque aquí ponen solamente fotosensibilidad, rash malar y rash discoide. Los criterios de slick también digamos que deja por fuera muchas manifestaciones en piel entonces pues se queda digamos que corto en ese sentido. Otra cosa importante pues son las, el tema de la nefritis lúpica ya pues digamos que diagnosticadas por biopsia que también pues le dan un papel importante en los del 2019. A diferencia por ejemplo los de slick que le dan mucho puntaje a la parte digamos que el compromiso neurológico y neuropsiquiátrico que si bien pues son manifestaciones importantes, no son, pues son poco frecuentes, le daban un puntaje muy alto y eran digamos gran parte de los criterios clínicos. Entonces eso digamos que le quitan un poco de peso en los del 2019. Y con respecto al tema inmunológico o pues como los paraclínicos inmunológicos, tenemos que en los del 2019 ya incluyen todo el perfil de SAF. Además de eso pues el complemento y anti-NA y anti-Smith. Teniendo en cuenta que para estos tiene que sí o sí tener ANAS positivos. Los que no tienen ANAS positivos ya digamos que se excluyen. A diferencia por ejemplo los del 97, aquí solamente incluyen anti-Smith, anti-NA, pues ANAS y antifosfolípidos no incluyen digamos que el complemento. Otro digamos que tema que se quedaba corto, por ejemplo, era la parte hematológica. También en el 2019 está pues mucho más como dilucidada en leucopenia, trombocitopenia y anemia homolítica, entre otros. Bueno, entonces aquí se los dividí en tres diapositivas. No sé doctora si quiere comentar algo hasta el momento. O sea, lo importante es ver cómo los dominios de enfermedad se han ido entendiendo mejor. Porque digamos que es un constructo de un concepto que cada vez el dominio de enfermedad, como tú bien lo dijiste, el dominio mucocutáneo se empezó a diferenciar mejor, el dominio neuropsiquiátrico y así ya se ha ido mejorando la especificidad de los dominios también y dándole más peso a los dominios más frecuentes y que tienen mayor severidad de su compromiso. Listo doctora, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos pues los del 2019, que realmente son los que ahorita más utilizamos. Aquí están los del 2012, aquí también incluyen como la parte, digamos, del laboratorio, el COMS directo. Como ya les mencioné, pues todo este arsenal de la parte neuropsiquiátrica y pues bueno, la serocitis también. Y los del ACR del 97, que sí digamos que tienen un menor arsenal de la parte del laboratorio clínico, sin embargo, pues estos eran los criterios que más especificidad tenía, ¿no? Entonces por eso es el comparador también. Entonces, con respecto a la discusión, ellos mencionan que en la práctica clínica pueden tener compromiso de solo un órgano con anticuerpos positivos. Digamos que en estos pacientes, que es un poco más difícil llegar o como a cumplir, digamos, que todos estos criterios clínicos para definir los criterios clasificatorios, en el SLEC se resuelve parcialmente la discusión, por ejemplo, con respecto a la nefritis lúpica con ANAS o anti-NA positivo. También hablan que los pacientes con síntomas, pero sin cumplir criterios clasificatorios, se podría, digamos, que encasillar en enfermedad no diferencial tejido conectivo. También mencionan que estos pacientes, del 8.5 al 10% de los pacientes, desarrollan lupus, digamos, que en el transcurso de su vida. El SLEC identificó 12.1% de estos pacientes con enfermedad no diferencial tejido conectivo como lupus. Y digamos que estos pacientes tenían criterios clasificatorios ACR97 no compatibles. Aquí en esta tabla 4 muestra las características clínicas de esos pacientes que sí se diagnosticaron como lupus, pero que no tenían o no cumplían los criterios clasificatorios del 2019. Por eso se les hizo un diagnóstico tardío de lupus. Estos pacientes, como pueden ver, digamos que la mayoría era o que tenían leucopenia con ANAS positivas. Aquí Discord es como que hubo una discordia entre los especialistas, entonces pues lo anotaron, pero básicamente leucopenia y ANAS, este paciente con número 43, este paciente tenía leucopenia, anemia, trombocitopenia y ANAS positivos, proteinuria, simbiopsia con leucopenia y ANAS, fiebre, leucopenia, trombocitopenia y ANAS, leucopenia, ANAS y anti-DNA, y proteinuria, simbiopsia, C4 y ANAS positivos. Entonces, estos fueron los pacientes que igual se les hizo diagnóstico de lupus, pero no cumplían los criterios clasificatorios del 2019. Entonces, en los criterios del 2019, como ya mencionamos, el criterio de entrada son los ANAS 1 en 80, esto, digamos, solamente tener los ANAS, pues tiene una alta sensibilidad del 97% en lupus, y pues casi que del 90 al 95% de los casos, pues van a ser positivos. La fiebre, el 39% de los participantes tuvo fiebre en el momento del diagnóstico, comparándolo con el estudio de lupus, el 53% de esos pacientes habían tenido fiebre, y mencionan, pues, la importancia de descartar causas secundarias, como infección, malignidad y medicamentos. Con respecto al compromiso en piel, como ya les había mencionado en el 97, habían, digamos, que duplicado los criterios cutáneos, como Rashmalar y fotosensibilidad lo habían puesto como diferente dominio, siendo que, pues, digamos que esto se puede encasillar en el mismo dominio, y también establecían que estos criterios del 97 llevaban a un retardo en el diagnóstico. Ya en el 2012 se establece como lupus cutáneo agudo, y en el 2019 tienen un mayor potencial en la clasificación del lupus, en la parte, digamos, cutánea, y resuelve, pues, digamos, que este problema. Bueno, ya comparando los del 2012 con los del 2019, como ya hablamos, en el 2019 se eliminaron la mielitis, la mononeuropatía, la neuropatía craneal, siendo, pues, que no son específicos de lupus, que son raros, y además de eso encontraron que los pacientes, que los controles también tenían, digamos, que esas manifestaciones de lupus neuropsiquiátrico, entre comillas, y establecieron, pues, que eso tenía una baja especificidad, y por eso también, digamos, que eliminaron estos dominios. En el SLEC, digamos que siete síndromes neuropsiquiátricos, y también anotaban que la probabilidad del lupus neuropsiquiátrico había sido entre el 13 y 38%. Hablaban también, pues, de la, que la enfermedad neuropsiquiátrica, pues, es multifactorial, entonces, pues, también es difícil establecer como criterio, pues, criterio clínico de los criterios clasificatorios. Entonces, la especificidad de esos criterios del 97% fue 96%, del SLEC 84%, y del 2019, 90.3%, que fue, pues, menor que la corte de validación. Mejoró su sensibilidad, pero la especificidad sí desminuyó. Por eso se requiere una muestra más grande para verificar el valor de estos criterios. Hay que tener en cuenta también que en el 2000, en los criterios de SLEC, incluyen los niveles bajos de complemento, y esto le va a dar una mayor sensibilidad y menor especificidad. Y el 78% de los casos, pues, va a tener hipocomplementemia. Bien, las limitaciones del estudio hablan de la homogeneidad étnica, pues, porque este estudio fue hecho en China, entonces, todos los pacientes eran chinos, y que eso puede disminuir la validación externa. También plantean que los datos de la biopsia renal eran pocos, porque no todos los pacientes que necesitaban la biopsia renal se la hicieron. De hecho, la mayoría se negaron a la biopsia renal, entonces, los datos, y que se requieren estudios prospectivos. Y dentro de la conclusión ya de este estudio, ellos determinan que los criterios SLEC regular del 2019 tuvieron una mayor sensibilidad, pero menor especificidad que los criterios del 97. Y esa es la conclusión del estudio. Muchas gracias. Ok, entre otras cosas, precisamente porque en la medida que se entiende mejor la enfermedad, queremos hacer diagnóstico mucho más temprano también. y evolutivo, o sea, diagnósticos, clasificaciones más certeras. Pero, pues, esto no pasa de ser una clasificación que nos permite entender mejor nuestros pacientes, ¿no? ¿Dan, alguna pregunta? Sí. Doctora Camila, gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Lo que quería preguntar es, mencionó sobre, ¿qué pasaría si un paciente tiene un perfil inmunológico de ANA negativo? ¿O se excluye completamente del criterio de clasificación de lupus? Pues, depende cuál utilices. Entonces, si utilizas los del 2019, sí quedaría excluido. Pero, pues, ahí tú miras también, y por eso son, es diferente el diagnóstico que los criterios clasificatorios. A ver si, si para ti ese paciente tiene, digamos que, para ti clínica de lupus, pues, digamos que no, pues, es diferente los criterios clasificatorios al diagnóstico. No sé, doctora, si usted tiene algún comentario. Sí. Digamos que la sensibilidad está también por la presencia de los anticuerpos antinucleares, antinucleares, porque desde el punto de vista fisiopatológico, la presencia de los anticuerpos antinucleares te confirma una fisiopatología. Pero más allá de hacer un diagnóstico oportuno, tú debes establecer, digamos, en ese paciente que lo estás hablando como un paciente con lupus, entre comillas, que tenga unos ANA negativos, si en realidad fisiopatológicamente tiene la posibilidad de tenerlo. Y esa es la razón por la que incluyeron los anticuerpos antinucleares como el criterio de entrada. Entonces, ahí empiezan a verse otro tipo de, digamos, situaciones clínicas en las que tú tienes que empezar a valorar diagnósticos diferenciales. Acuérdate que los criterios de clasificación se deben realizar en el paciente en el que tú tienes, digamos, la susceptibilidad clínica de que los síntomas y los signos no están explicados por ninguna otra patología. Me explico, un paciente con cáncer, por ejemplo, puede tener un síndrome constitucional, una infección, fiebre y muchos otros síntomas que pueden simular una enfermedad autoinmune, un paciente con VIH. Entonces, esos casos siempre tienen que hacer llamar la atención sobre procesos de diagnósticos diferenciales diferenciales en los cuales tú no tienes los anticuerpos positivos. Gracias, Cami. Muy chévere la exposición. Doctora, quería preguntarle una cosa y es que en la guía de AC regular 2021, dentro del diagnóstico, digamos, recomienda usar los criterios clasificatorios como una animación al diagnóstico, debido a que son más frecuentes, los síntomas más frecuentes y síntomas frecuentes de lupus son los que están en ese criterio. Pero he leído sobre, digamos, clínicos que para aproximarse el diagnóstico deciden juntar o hacer los criterios de clasificación de 2019, 2012 y los de ACR del 97. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Vale la pena al momento de hacer un diagnóstico, combinar o usar esos tres criterios clasificatorios para aproximarse más al diagnóstico? Ok, lo que para mí es claro y es que el entendimiento de los dominios de enfermedad cada vez es un poco más evaluado, más sistemáticamente, ¿sí? ¿Cómo me explico? Si un paciente viene con una biopsia renal y unos sanas positivos, según la clasificación del ESLIC o el de ACR, ya tendría el diagnóstico. Pero si llega con un compromiso pulmonar y unos sanas positivos, probablemente no te cumplen los criterios. Entonces, y más adelante podremos ver que seguramente el compromiso orgánico se va a llegar a estratificar de tal manera que independiente que tenga la patología o no, y el sustrato inmunopatológico que es la respuesta de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, me va a llenar de razones para poder hacer diagnósticos más tempranos. Entonces, lo que yo aplico y lo que yo creo es que si se estratifica el diagnóstico por dominios de enfermedad, cuando yo estoy abordando clínicamente a un paciente, yo puedo evaluar su riñón, pero no puedo perder el panorama de lo que está pasando en su retina, en su sistema nervioso central, en su pulmón, piel y demás órganos. Entonces, es como una serie de eventos que finalmente me van a dar todas las herramientas posibles para yo poder diagnosticar claramente a mi paciente. Entonces, el lupus es una enfermedad sindromática, si uno podría verla de esa manera. ¿Por qué? Porque es tan heterogénea que puede llegar a tener compromisos en diferentes órganos y a veces el compromiso no está fácil. Lo vemos en la señora, en varios pacientes que hemos visto que el diagnóstico diferencial con patologías infecciosas tienen una línea muy fina o el diagnóstico diferencial con patologías malignas también. Entonces, ¿a quién le aplico yo los criterios de clasificación? A la persona a la que yo estoy viendo unas manifestaciones que intuyo o documento que tienen un compromiso mediado por mis inmunocomplejos, y que tienen ciertas características clínicas por estos dominios de enfermedad que ya están siendo descritos. Ese dominio mucocutáneo que cada vez es más claro, ese dominio articular inflamatorio, ese dominio renal, el dominio inmunológico, ¿no? Porque también han ido cobrando mayor peso la presencia de los anticardiolipinas, la presencia de todos los criterios de clasificación, y también del complemento, porque en los criterios de clasificación del SLIC vimos que el complemento tuvo valor. Entonces, yo creo que es como entender que ha sido un proceso de conceptualización de muchas complejidades que finalmente van a ser posible que yo haga un diagnóstico certero, temprano, oportuno, y que pueda establecer un tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, Cami. Sigue siendo un tema controvertido, lo iremos afianzando cada vez con ustedes, pero sobre todo con los pacientes y gracias. 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 Gracias.